Bueno, pues aquí estamos para hacer el comentario final de esta última de esta última ronda, el torneo de, bueno, no última ronda, esta séptima ronda del Norwich Chess. La ronda no ha tenido desperdicio, ha sido una ronda muy emocionante con partidas realmente interesantes, muy combatidas, con sorpresas. Y bueno, por ello, pues quiero aprovechar para, bueno, para mandar un saludo a la gente, a los seguidores del ajedrez en general del ICC, del canal de Habla Hispana, y bueno, y comentar las partidas, principalmente la partida de la jornada, que como no podía ser otra, tiene que ser la de Magnus Carlsen, que ganó una partida súper interesante a Vladimir Kramnik. Bueno, procedamos a ver los detalles. Carlsen y Kramnik en general tienen duelos en aperturas muy clásicas, como son la Anemso India, la inglesa C4-E5, que llega a posiciones de siciliana de dragón con colores cambiados. Y bueno, esas dos aperturas, y bueno, y hoy la ortodoxa, ¿no? Ah, bueno, no, y también la española. La última partida que Carlsen le había ganado a Kramnik había sido una Ruy López, un anti-Berlín, ¿no? Un D3 contra la berlinesa, ¿no? Entonces, bueno, hoy entraron a este territorio de una apertura clásica, y bueno, Kramnik jugó caballo F6, teniendo en mente, obviamente, que le podían hacer la variante del cambio, y que, bueno, se la jugaron acá. La intención de las negras es jugar al fil F5, y entonces, bueno, las blancas lo pueden evitar con dama C2, o pueden jugar, como lo hizo Carlsen, permitirlo, porque, bueno, tenía el plan de jugar con dama F3. Si lo permites, pero a cambio de algo, y ese algo es, pues, la de debilitar la estructura de peones negros. Como la estructura de peones negros va a quedar debilitada, tiene lógica cambiar damas, porque si no, el rey negro sería susceptible a sufrir un ataque de las blancas con la dama en el tablero, y bueno, entonces, por ello, dama por F6, la jugada normal, dama por peón por. Y bueno, este se considera un final ligeramente más cómodo para el blanco, pero está bastante bien estudiado, y ofrece a las negras una defensa muy sólida. Claro, si no, no lo jugaría Vladimir Kramnik, que es un gran especialista de sus líneas y de aperturas clásicas, como lo es la ortodoxa, ¿no? Entonces, bueno, Carlsen sigue con caballo F3 tranquilamente, y caballo H4. Empieza a poner un poco de, bueno, de material a cubrir la casilla F5. Y no solamente las blancas lo hacen, las negras también tienen algunos recursos para lograrlo. Sí, entonces sigue al fil E7, y bueno, el recurso al que me refiero es caballo B6, con idea de caballo C8, y caballo D6. El caballo negro desde D6 ayuda bastante en la lucha por la casilla F5. Pero bueno, estamos en un momento muy especial, donde la mayor parte de la gente que ha jugado esta posición, unos 50 o 60, si mal no recuerdo, han jugado G3, que pretende involucrar al alfil en la lucha por la casilla F5. Hay una partida entre Ding Liren y Kramnik, precisamente, y Kramnik inmediatamente hizo caballo B6, seguido de caballo C8 y caballo D6, y bueno, logró tablas, que es básicamente a lo que juega el negro, rara vez tiene posibilidades de victoria, ¿no? Es una línea un tanto, pues, no sé si decir sufrida, pero bueno, asumen que están jugando igualar, ¿sí? Entonces, pero lo sorprendente, lo interesante de este momento, es que Karsen hizo una jugada, que técnicamente es una novedad, que es caballo E2. Karsen pretende venir a controlar la casilla F5, pero es un poco sospechosa, ¿no? Porque impide que el alfil salga, ¿no? De momento le quita posibilidades de ese alfil, y renuncia al otro flanco el caballo, ¿no? Entonces, como detalle curioso, aparte de que es una novedad, les invito a que lo pongan en el módulo de análisis, y verán cómo es una jugada que no es ni la primera ni la segunda del módulo. A mí, el Stockfish, que es un módulo supuestamente bueno, digo supuestamente porque no sé tanto sobre esos temas, me la daba como la jugada 14. Cierto que todas las 14 jugadas esas daban igualdad, se mantenía una tendencia, ¿no? Pero bueno. Entonces, sorprendente jugada, no creo que haga la historia de dónde salió de momento, quizá cuando escriba un libro ya en futuras ocasiones, después del paso del tiempo. Pero bueno, he ahí lo que podía ser un castigo, ¿no? Por este desliz. El rey blanco está obligado a jugar, no se puede cubrir de caballo, y se va a una casilla supuestamente incómoda. Pero bueno, el tema principal de la partida no es el rey, el tema principal es F5, y las negras y las blancas van bastante bien con respecto a eso. Llama la atención que el negro, por otro lado, el negro sí que se olvida de la lucha por F5, y viene con este juego castigador. Para futuras ocasiones queda una pregunta, ¿no? Que es una pregunta que se me había olvidado formular, que es, ¿qué pasará con caballo acá, no? ¿Cuál será la intención de Magnus Carlsen? ¿Cuál sería? ¿Será F4? Posiblemente, ¿verdad? Sí, porque entrar caballo F5 con cualquiera de los dos caballos, simplemente lo van a cambiar. Bueno, se puede quedar con una pieza ahí, ¿no? No sé si esa es la intención, o si quería jugar F4, eso, pues no, no se los puedo decir, básicamente habría que estudiar más seriamente la posición, pero bueno, Kramnik actuó en consecuencia con la falta de piezas del flanco de dama. Pero bueno, aquí se llevó una sorpresa. Este es otro punto importante donde Carlsen actúa con gran energía. Caballo F5. Le deja a Kramnik capturar en B2, establece ya de una vez por todas su bloqueo en la casilla F5. Un bloqueo contra el cual las negras no tienen tantas fuerzas como el blanco. El blanco tiene, para levantar, tiene dos piezas, tres piezas, mientras que las negras no cuentan con el de B4 para levantar el bloqueo. Sí, solo tienen al caballo de A4, que está de viaje, y al alfil de G6, que es el único que está luchando por ese punto. O sea que, esta parte de la batalla está perdida. Bueno, claro, viene el rey, ¿no? Pero claro, al rey se le neutralizará relativamente fácil. Y entonces, bueno, la pregunta clave es, ¿por qué no se comió el peón? Bueno, veamos, rey C2, ahora caballo A4, rey B3, ¿sí? Alfil C3, torre C1, y la única manera parece que es B5, pero bueno, las blancas tienen ventaja tras torre por C3. Sí, caballo por C3. Bueno, los peones negros del flanco de dama se ven un tanto peligrosos, ¿no? Después de A5, pero me parece que el blanco puede reubicar sus piezas fácilmente y venir a luchar contra ellos y demostrar ventaja. La otra jugada normal sería más bien caballo C4, pero tampoco logra igualar. Aquí el blanco simplemente captura al caballo y después de torre HB1, está preparado para entrar en la séptima, ¿no? A5, para no permitirlo, A3. Y bueno, después de la retirada, aquí por ejemplo, torre por B7, y creo que la posición negra es una ruina, ¿no? Le están haciendo rey C3, le están haciendo, bueno, mil cosas, ¿no? Se están rey C3, bueno, vino con el rey a luchar por F5, pero bueno, esa lucha la tiene bastante perdida, y activó la torre de C8. O al menos eso pretende, ¿no? Jugar C5. Rey E2, ya por fin las torres blancas ya están comunicadas, después de haber hecho torre B1, que es una jugada tranquila, pero que sabe que estará pasiva solo de manera momentánea. Y al fil F8. Bueno, quiere jugar C5, pero C5 directa, no se podía, por A3. Y después de al fil A5, peón por peón, y está amenazando, bueno, si recaptura, parece que se puede, ¿verdad? Porque si B4, caballo por D3. Pero es que el blanco tiene este jaque intermedio. Jaque, se va, y le captura al fil por G6, seguido de B4, ganando material. Y bueno, por ello, el negro prefirió llevársela al fil. Y bueno, es, el negro va a ser C5, pero, básicamente, ahora, la partida para Carlsen se trata de otra cosa. Se trata de que hay una pieza suya que no está jugando, y que hay que ayudarla, ¿no? Que es el caballo de H4. Para ello, incrementa la fuerza sobre F5, y contra C5, simplemente mejora, mejora el caballo. Que viene ni más ni menos que F4, con mucha potencia, ¿no? Contra el rey negro. Aquí jugó muy valiente este, este Kramne, que hay que reconocerlo, porque está invitando a Carlsen a que le haga caballo F4. Que lo obliga a jugar rey E5. Porque claro, rey D7, en vez de esto, rey D7 viene al fil B5, ¿no? Ganando, ganando pieza. Y curiosamente, tras, tras rey E5, aparentemente no hay mate, no hay jugada que defina. Porque claro, E por D4, rey por F4. Entonces, bueno, hay un juego en el que quiso confundirlo, pero bueno, no lo logró. Carlsen mantuvo la tranquilidad y recapturó sencillamente. E por D, mantiene todas las características positivas de su posición. Y bueno, básicamente la amenaza es contra este, contra este peón. Entonces, bueno, jugó al fil D6, para controlar el caballo F4. Y bueno, la amenaza H5 es tremenda. Y no es solo por la torre, es que también el peón de H7 puede caer, ¿no? Si un al fil por F5 llegara a suceder. Entonces, hace H5. Y bueno, es el momento de materializar lo que hasta el momento ha sido un dominio posicional. O sea, aquí se convierte en posicional, pero también hay ventaja material. Un peoncito, ¿verdad? Pero las blancas no han renunciado a nada de lo bueno que tenía su posición. Con lo cual, pues tienen un peón de más. Y tienen tanto la casilla F5 como la presión contra este peón. ¿Sí? Veamos cómo lo llevó a buen término Magnus, que jugó con una sencillez impresionante. Impresionante, digna de capa blanca. Va presionando las debilidades del negro. No acepta comer con jaque, ¿no? Esto se veía tentador, pero posiblemente conllevaba la pérdida de algunos de los peones. Pues no lo veo tan claro, ¿eh? La verdad. Ah, bueno, sí, no sé. Ahí la verdad es que lo veo tan bueno como lo otro. Bueno, prefirió ir coordinando sus piezas. Alfil es 7. Lo va obligando a estar cada vez más pasivo. Y bueno, el peón pasado va haciendo estragos, va atando a la torre negra. Y no le puede faltar mucho esta partida para acabar. Para empezar, le controla al caballo. B3. Y ahora, pues, simplemente hay que encontrar una manera de meter alguna torre blanca en la posición. La casilla que se me ocurre es G7, ¿verdad? Pero bueno, hace esto, caballo E3. Torre C1. Le captura. Y aquí, aparentemente, va por buen camino. Bueno, pero el problema es que, si se comen el DH, el DH6, el DH4 sigue existiendo. Y es un peón pasado bastante peligroso. Mientras tanto, Carlsen sigue atacando los peones débiles. Reyes 6, no puede perder el DD5. Bueno, no puede, no quisiera perder el DD5. Y bueno, ahora resulta que el DH6 no ha caído tampoco. Mientras tanto, el DF6 está a punto de caer. Caballo D7 para sacar la torre de ahí. Pero la torre tiene también el acceso por la columna E. Desde aquí puede intentar cambiar a la torre, que es la única bloqueadora del peón. Y bueno, aquí ya está desesperado. Hace esto para obtener alguna casilla para sus piezas. Carlsen va a terminar esta partida con gran... Bueno, obviamente, no podía capturar en H6, porque esos caballos lo tienen ya mareado. Le daban este jaque. Entonces, por fin, le cambia al único bloqueador que tenía ese peón. Y bueno, hace lo imposible Kramnik por sustituir al bloqueador que acaba de desaparecer. Pero ya es demasiado tarde. Básicamente es un final de caballos. Y en los... Porque cae F7 y en los finales de caballos, la ventaja material de peón es normalmente decisiva. Aparte de que, bueno, aquí el peón... Los peones blancos son muy buenos y este está muy débil. Hay mil problemas para el negro. Y bueno, acá... La sencilla, KBF6, Reyes 6. Y bueno, aquí no se pone en piloto automático. No hace la primera que se le ocurre. Simplemente quiere hacer H7, pero le jugaría en caballo G6. Entonces, para acabar con la partida lo antes posible, hace H5. Y está de rendición, porque amenaza a H7. De cualquier manera, Kramnik juega Rey Por. Y aquí puede ganar de dos maneras. Una es H7 ganando el caballo. Y la otra es caballo D7 coronando. Karsen prefiere coronar por razones obvias. Y en este momento, Kramnik se rinde. Una partida muy lineal, muy clara de Magnus Karsen. Un ejemplo clásico de la debilidad de la casilla F5. Y un misterio está en la posición. El por qué no se había jugado antes caballo E2, caballo G3. Y por qué el módulo de análisis la considera la jugada número 14. Bueno, esto sería lo primero que me gustaría comentar para cerrar el análisis de esta ronda. Después me gustaría mostrarles un remate muy bonito. Bueno, un remate, un final muy bonito que se dio hoy entre Topalo y Giri. Un momentito. Giri ha estado jugando con fuego, por alguna razón que desconozco. Estuvo jugando con fuego. Y eso lo metió en problemas, tenía una posición bastante sólida. Aquí Topalov tenía la centralizadora y buena Dama E5. Con muy buenas posibilidades de ganar, con torre C7. Al mismo tiempo, Dama C7 era bastante interesante. Pero él eligió una que se veía sólida y buena. Dama B4. Tiene la idea de mantener atacada esta torre. Tiene peón de ventaja, Topalov. Y claro, lo único malo que tiene Topalov aquí es la situación de su rey, que está un tanto ventilada. En un momento dado le pueden llegar a meter las dos torres en la séptima. Y eso podría ser muy peligroso. Pero bueno, él está listo para entrar en F8 con la Dama y torre C8. O sea que... Bueno, aquí Giri jugó tranquilamente al fil F3. Y Topalov hizo algo que es una cosa de lo más normal. Cambiar la pieza más activa de tu adversario. Parece que es el camino normal para imponer tu ventaja. Sin embargo, aquí el holandés tenía preparado un recurso para salvarse. Para dejar de sufrir en esta posición. Y el recurso realmente es sorprendente. Bueno, un consejo bueno es generalmente tener controladas las entregas de piezas de tu adversario. Porque alguna puede ser muy peligrosa. Y bueno, pues aquí me imagino que a Topalov se le habrá pasado este golpe. Claro, la idea es si juega rey por H2. Que no lo jugó. Simplemente Dama por C7. Y está listo para entrar en A2. Recuperó el peón. Y el rey blanco es tan débil que no puede ser bueno. Entonces, simplemente hizo lo que tenía que hacer. Se comió la Dama. Jaque. Mi primera impresión es que era jaque perpetuo. Así que el blanco no se podía cubrir. Obviamente, el jaque en A2 es malo. ¿No? Por alfile 2. Ah, bueno, no, 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 no. Por alfile 2, no. Por torre 2. Disculpen. Torre 2. Y si jaque. La sorprendente. La sorprendente alfil G2. No sé si sea necesaria. Porque también existe aquí rey e1. Y me parece que es suficiente para... Sí, rey e1 es suficiente para ganar. Porque estamos entrando en f8 y Dama por g7 mate. ¿Sí? Entonces, el... Bueno, la idea no es dar torre a2, sino más bien es intentar dar perpetuo. Pero claro, aquí se cubre. Este es un momento curiosísimo. Donde Giri demostró que tiene una capacidad de análisis muy buena y que calcula bastante rápido. Y aquí jugó torre por g2. Evitando caer en una trampa que no hubiera sido propia de su... de su nivel, ¿no? Que era dar este jaque. Este jaque... Pues el blanco no se puede cubrir con torre de 2 porque simplemente le cambian y le ganan la dama, ¿no? Después sigue torre por g2 y gana pieza el negro. ¿Sí? Entonces, lo curioso es que ninguna retirada de rey es buena porque te matan. Si vas a f1, te juegan alfil por g2, torre h1. Si vas a g1, te juegan torre por g2 y mate a la que sigue, ¿no? Esta y mate. Entonces, parecía que hasta iba a ganar. Pero, la idea era cubrirse. Y esta idea paradójica hasta cierto punto le rompe la coordinación a las negras. Aquí ya no ya no entran con tanta fuerza como antes y ahora son las blancas las que están a punto de llevar el ataque a buen puerto. Sí, entonces, pero bueno, Giri lo analizó rápido, bien. Hizo torre por g2, rey f1. Se acabaron los jaques. pero después de torre a 2 no hay remedio. Es increíble, pero es que no hay manera de evitar el perpetuo. La partida siguió torre de 2 que ya es como estrechar la mano de Giri. Otro intento que existía para intentar, para procurar escaparse era g4, ¿verdad? Pero g4 era bastante mala. G4 tenía la intención de tener la casilla g3 para el rey. Sí, pero entonces viene jaque, rey f2 y ahora sí torre a 2 jaque. Ya no es lo mismo, ahora torre 2 no se puede. Torre d2 tampoco se puede porque pierde pieza y obviamente esto torre g2 mate. Sí, entonces, pues, buen escape de Giri. Interesante omisión de Topalov porque con dama e5 posiblemente habría ganado. Pero bueno, otra partida que llamó fuertemente la atención fue la que enfrentó a Aronian y al ruso Pavel Eliano. Ah, no, perdón, esta no es la... disculpa, esta partida. Bueno, la partida fue muy reñida, ¿no? Pero alrededor de esta posición, si está así, este Aronian había conseguido llevar un peón a G6 y un peón a G6 que restringía mucho al rey negro. claro, esto en un final podría ser indiferente, ¿no? Y las negras se podrían dedicar simplemente a poner a andar sus peones del flanco de dama. Pero en el medio juego cabía la posibilidad de que las blancas utilizaran ese peón para organizar un ataque. Y miren qué bonito ataque llevó a cabo este Aronian. hace E5 que pretende jugar caballo D4 el caballo está buscando entrar por aquí para entrar por E6 o por F5 dependiendo que pase y entonces bueno, para no verlo en E6 el Yanov cierra un poco la posición. Aronian juega aquí con gran con gran idea de lo que está haciendo G4 al fil F8 va consolidando un poquito y mete primero la dama. Parecía que esa era la casilla del caballo pero claro es que la dama estaba un tanto pasiva entonces primero activa la dama torre C1 atacando el peón dama A6 va mejorando las piezas caballo G3 pero bueno de momento el negro está diciendo bueno cómo vas a hacer para entrar ¿no? porque digo yo voy a avanzar mis peones del flanco de dama cuando me convenga de momento estoy consolidando y bueno he ahí la respuesta dama E6 lo invita a jugar un final que es un final totalmente desesperado si aquí el negro rehusó el cambio si hubiera cambiado la amenaza es tremenda ¿no? la amenaza de caballo F5 y E7 y lo peor es que la intención de evitarla con torre 8 lleva lleva a las negras a a un susguan caballo F5 y no hay movida de torre y bueno después de B3 o de si si de B3 el blanco deja en susguan a las negras no tiene jugada ya se puede seguramente se puede anunciar mate si porque cuando mueva la torre viene caballo E7 y mate mate en F8 si entonces bueno no aceptó el cambio de damas pero esto lo obligó a hacer una jugada horrible ¿no? alejando la dama por completo de la defensa de su rey que cualquiera hubiera pensado que él metió la dama aquí por gusto pero no no la metió por gusto si porque así la dama está tan lejos del rey y entonces acá el esquema de ataque que llevó a cabo Aronean es imparable pone el caballito acá el otro le hace C3 como para impedir D6 y Aronean se concentra en lo suyo que es dar mate entonces bueno le está permitiendo llegar con un peón a B2 pero evidentemente aquí hay mate seguro hay más de un mate el mate más forzado es torre por dama por y contra rey G8 dama F7 y dama H7 esa es la amenaza directa entonces bueno el negro lo evitó obviamente hizo dama A7 para controlar la segunda fila y a dama por F6 que había hace un momento hacia el fil G7 cubriéndose pero hay un elemento del ataque que no se ve a primera vista que se nos puede pasar por alto que es el peón de D el peón de D también juega un papel importantísimo y ahí viene entonces bueno por ejemplo aquí me gustaría si fueran negras me gustaría cambiar damas torre de 8 es la jugada que me hubiera gustado hacer pero es que pierde inmediatamente el blanco juega caballo E7 amenaza dama G8 al fil por peón por está coronando torre 8 parece que ya lo logró detener pero una vez más torre por H6 y se acabó la partida otra vez el mismo mate si y bueno entonces muy mala situación para el blanco imposible para el negro perdón parece imposible defenderla hace dama B7 dice si no me puedo defender al menos contraatacar pero para su mala suerte el contraataque tampoco servía D7 que amenaza torre por H6 de nuevo F3 y se acabó porque claro puede dar un jaque y jugar dama D2 pero el ataque es el el de siempre si hacemos simplemente torre por H6 peón por H6 y dama por F6 y Aronian se impuso de manera brillante es una partida muy típica de él una partida muy típica de su de su manera de jugar ajedrez que es tan atractiva e interesante para la afición bueno pues ha sido un placer estar con ustedes espero que sigan disfrutando de este torneo el Carlsen se perfila como ganador indiscutible y bueno no sé quizá Aronian tras haber ganado esta partida esté un poco inspirado y pueda dar algo de batalla no aparte él también había dicho que si jugaba un match contra Carlsen se lo ganaría ya veremos pero bueno de momento un placer en haber estado aquí un abrazo y hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.